La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a estos especiales de Radio Cristiandad junto al Padre Juan Carlos Seriani. Hoy es miércoles 23 de mayo. Bueno, hemos cambiado un poco en esta visita del Padre el orden de los especiales. Siempre hacemos los tres días juntos en esta visita por razones de orden y también de velocidad en el tratamiento de la información. Hicimos el viernes pasado el especial dedicado a la situación de la fraternidad y hoy comenzamos estos dos días dedicados al tema del apocalipsis. Padre, muy buenos días, bienvenido. Buenos días Fabián, buenos días a la audiencia. Y bueno, para retomar, ya que son tan providencialistas, el viernes es feriado, el 25 de mayo es feriado en Argentina, por eso la providencia dispuso que el especial fuese el viernes 18 para tratar las cosas de la fraternidad. Tampoco no hay que darle tanta importancia. No, no, claro. No son tan importantes. Seguro, seguro. Pero bueno, la providencia dispuso así, tendría que haber sido hoy, mañana, y viernes 25, pero dado que el viernes 25 era feriado, aproveché para venir que estuviese en la misa también para la fiesta de la ascensión. Exacto. Adelanté el viaje, no llegué el sábado, llegué el jueves para la fiesta de la ascensión, e hicimos el especial el viernes. Muy bien, muy bien. Así lo dispuso la providencia. Y salió bien. Así que hoy nos tenemos que ver, entre el día de hoy y mañana, continuar con nuestro estudio del apocalipsis. Muy bien. Entonces, no sé si le parece bien que hagamos como un resumen de todo lo visto hasta la fecha para enganchar con la visión de las trompetas, de las tubas, que es la que tenemos que tratar hoy. Perfecto, perfecto. Entonces, en la entrega de febrero, que fue cuando comenzamos, hemos hecho una introducción general, y allí publicamos un esquema con el plan del apocalipsis. Que ustedes lo podrán encontrar en nuestro blog de noticias, allí está colocado. Y por las dudas, cuando hagamos esta entrega, también allí figura la referencia, el enlace, creo que le llaman. Exacto. Para poder encontrar ese plan del apocalipsis. Para profundizar y comprender mejor este libro, es necesario seguir de cerca este esquema. Yo diría que lo impriman para poder tenerlo de cerca. Recuerden, para aquellos que han seguido el mes de febrero, nuestra explicación, es un esquema, un plan que completa, a mi parecer, muy bien, la división que hace el padre Castellani en 20 visiones. O sea que se ve perfectamente esas 20 visiones, pero en un esquema más general. Entonces, hay que tener ese esquema a la mano. También ayuda mucho estudiar el gráfico, hecho en base a los comentarios del padre Castellani, que también hemos transmitido y volvemos a transmitir a los lectores. Damos el enlace también de ese gráfico, que yo diría que es necesario también imprimirlo. Bueno, conforme a ese plan del apocalipsis, hemos visto lo que pasa en las iglesias, en las siete iglesias del apocalipsis capítulo 2 y 3, con el mensaje o carta a cada una de esas iglesias del apocalipsis. O sea, ya hemos visto lo que pasa, según el sanjuano, ¿cierto?, el agiógrafo, al escribir el apocalipsis. También hemos considerado el lugar de las decisiones divinas en el capítulo 4. Recordemos una vez más las visiones de San Juan. Algunas tienen lugar en la tierra, otras en el cielo. Después de esas siete, el mensaje a esas siete iglesias del apocalipsis, San Juan es llevado al cielo. Y desde allí comienza a ver las decisiones divinas. En primer lugar, se ve justamente el escenario de esas decisiones divinas, el capítulo 4. Y comenzamos a ver el objeto, el tema de esas decisiones divinas, contenidas en el libro de las visiones, que es justamente el apocalipsis. Ahora bien, el objeto de estas decisiones divinas se compone de cinco cuadros y abarca casi todo el resto del libro, desde el capítulo 5 hasta el versículo 5 del capítulo 22. Es prácticamente el resto del libro, el objeto de esas decisiones divinas. lo que los autores y comentadores denominan el drama del fin de los tiempos. Entonces, todo el capítulo 5 hasta el versículo 5 del capítulo 22. Es el drama del fin de los tiempos. Hemos comenzado a desarrollar este tema, yo en primer lugar, y después el Padre Grosso continuó. Entre esas decisiones divinas, tenemos las tribulaciones que vendrán. Y esto en tres cuadros. Y luego, las sanciones. Y esto en dos cuadros. Lo que forma entonces esos cinco cuadros. Las tribulaciones que vendrán y las sanciones. Dentro de las tribulaciones que vendrán, vemos que hay tres orígenes distintos. Unas son de parte de Dios. Otras son de parte de Jesús, obtenidas por sus santos, es decir, a través de la intercensión de las oraciones de los santos. Y otras últimas son de parte del demonio. Tribulaciones enviadas por Dios, tribulaciones enviadas por Jesús, obtenidas por las oraciones de los santos, y tribulaciones enviadas directamente por el demonio. Ustedes han visto el mes pasado, con la visión de los siete sellos, y la asignación de los elegidos, visto en el mes de abril, han comenzado las tribulaciones de parte de Dios. Con el quinto sello, Dios opone a esas mismas tribulaciones un aplazo, una tregua, un aplazo al pedido de que el mundo termine. Eso es lo que están pidiendo los santos. Que intervenga Dios y termine el mundo, y venga ya Cristo Rey del Reino de Cristo. Y Dios opone a ese pedido un aplazo. Los mártires claman venganza, y Dios les pide esperar un poco de tiempo para completar el número de sus compañeros, el número de los elegidos, que deben ser inmolados para conservar la fe. Entonces ese es el quinto sello, ese aplazo. De este modo, ahora se entiende perfectamente, la Edad Media marca con su comienzo el fin de un periodo. O sea, comienza un periodo nuevo con la Edad Media. Y con su consumación, con su término, al terminar la Edad Media, se inaugura otro periodo, corto, complementario, que se llama un poco de tiempo. es lo que le pide Dios a los santos, esperen un tiempo. ¿Para qué? Para que yo complete mis propias calamidades, mis propios castigos, mis propias tribulaciones, para que vengan las tribulaciones de mi hijo, obtenida por ustedes mismos, con sus oraciones, y después el permiso que voy a dar también a las tribulaciones del demonio. Estamos en el capítulo, al fin del capítulo cuarto, comenzamos con el, y tenemos que esperar hasta el capítulo 22. Este periodo, este poco de tiempo, no está descrito en el libro sellado. Puesto que la ruptura del sexto sello nos traslada a los acontecimientos dolorosos precursores del fin de los tiempos. No está descrito. O sea que debemos interpretarlo, debemos entenderlo. Es tarea del exégesis. Y este sexto sello, que ya han visto ustedes, se compone de tres actos. Esos tres actos serían el primer acto, el espanto de los males, de los malos, que está en el capítulo sexto, versículos 12 al 17. El segundo acto, una escena terrestre, los israelitas marcados con el sello de Dios, capítulo 7, versículos 1 al 8. Y el tercer acto, una escena en el cielo, donde se ve la multitud de los elegidos. Esto es el capítulo 7, versículos 9 al 17. Con eso se entiende perfectamente que los elegidos o los que se han de salvar no son solamente 144.000. Además que esos 144.000 aparecen después más tarde, más adelante, y no son los mismos. Entonces, tenemos ese espanto de los malos en la tierra, vamos al cielo, seguimos en la tierra, la signación de esos elegidos de entre el pueblo elegido de Israel, y luego la multitud de elegidos vio una turba que nadie puede enumerar en el cielo. en el cielo. Entonces, las dos visiones intermedias del capítulo séptimo forman una especie de entreacto entre el sexto y el séptimo sello. Que, los que ya nos han seguido, los que conocen bien el Padre Castelani y otros autores, saben perfectamente que cuando va a llegar el séptimo sello, San Juan va a recapitular y va a comenzar con una nueva visión que es la que tenemos que desarrollar ahora. Pero entre el sexto y el séptimo sello hay dos visiones intermedias que forman como un entreacto. Esas dos visiones responden a la pregunta planteada al final del capítulo precedente, es decir, capítulo sexto versículo diecisiete. ¿Quién podrá sostenerse porque ha llegado el gran día de su cólera? Y Dios responde con esas dos escenas. ¿Quiénes van a poder sostenerse? Pues bien, son estas dos escenas que están en el capítulo séptimo. ¿Qué es lo que hacen esas dos escenas? Describen dos visiones. A ver, buenos días. Buen día. Ahora sí. Buen día, padre. Eso es por llegar tarde. Sí, pero yo traigo un nutrimento. Justificada. Sí. Esas visiones, esas visiones describen precisamente dos visiones cuyo carácter sagrado y luminoso contrasta con los cuadros siniestros que las encuadran, que le dan marco. y esto implica que hay una acción preservativa que será llevada a cabo por Dios en favor de los cristianos fieles. Por eso responde, ¿quién podrá sostenerse? Los cristianos fieles. Y esas dos visiones van a describir justamente esto. Con, en medio de esos cuadros siniestros del quinto, del sexto sello, viene esa acción preservativa de Dios. Fíjense, ya lo hemos dicho al comienzo en febrero, pero es importante tener en mente el esquema que sigue San Juan. siempre a una serie de hechos fuertes, duros, calamitosos, inmediatamente viene una o dos visiones consoladoras. Y recuerden, si yo se lo dije, si nosotros tomamos esas visiones estrictamente, estrictamente consoladoras, porque hay otras que son consoladoras, pero no son estrictamente consoladoras, como la destrucción de Babilonia, es consoladora en el sentido, bueno, sí, Dios triunfa finalmente, pero las que son estrictamente consoladoras, en cuanto al número de versículos del Apocalipsis, constituye un tercio del texto. Que no me vengan a decir después que el Apocalipsis es pesimista, que deprime, que desanima, que hace bajar los brazos, un tercio del texto son visiones estrictamente, directamente consoladoras. Y estas nos muestran, en medio de esos cuadros siniestros, una acción preservativa que será llevada a cabo por Dios mismo en favor de los cristianos fieles. Si eso no anima, bueno. Entonces, la primera escena, la primera escena es terrestre y constituye la marcación de los israelitas con el sello de Dios, capítulo 7, versículos 1 al 8. Los comentadores se preguntan si allí se hace mención del Israel propiamente dicho, los convertidos del judaísmo, o del Israel místico, es decir, la iglesia de Jesucristo, los convertidos del paganismo. discuten eso los autores, no soy yo quien va a definir eso. Pero puede referirse tanto a exclusivamente los convertidos del judaísmo al fin de los tiempos, o el Israel místico, la iglesia de Jesucristo, con los convertidos del paganismo. Esa es la primera escena que es terrestre, o sea, tiene lugar en la tierra, con la asignación de los elegidos, esos 144.000 que no son los únicos elegidos, porque la otra escena tiene lugar, la segunda escena tiene lugar en el cielo. Una multitud innombrable de elegidos que se mencionan en el capítulo 7, versículos 9 al 17, y que proviene de la gran tribulación. Y ahí tenemos que ver cómo no se puede solamente estudiar el apocalipsis en sí mismo. Eso hace referencia directa a San Mateo capítulo 24, versículo 21. Esa gran tribulación que no ha tenido precedente ni tendrá otra semejante después. Entonces, insisto, para aquellos que nos dicen que no estamos en los prolegómenos o ya en la gran tribulación y que no hay que decirle a los fieles que estamos en la gran tribulación porque eso los desanima, por definición, si esto es así y la gran tribulación va a ser peor, agárrate Catalina porque vamos a galopar entonces. Más desánimo. ¿Con qué los quieren consolar? No, quedate tranquilo, esta no es la última. Bueno, y cuando venga la última, ¿qué vamos a hacer? Ahora, esta escena también es consoladora porque de la gran tribulación sale una multitud inconmensurable. También es consoladora, no, las dos son consoladoras, no es que también, estamos describiendo esas dos, una acción preservativa que será llevada a cabo en favor de los cristianos fieles y esas dos visiones tienen esa misión, ese intermedio, ese interacto entre los dos ellos y justamente para consolar, lo acabo de decir, siempre después en el apocalipsis, siempre después de la descripción de algo catastrófico, viene una o dos visiones consoladoras. Entonces, tenemos, hemos descrito ya esas dos escenas, estas dos visiones tienen por finalidad reconfortar, yo insisto, yo machaco, reconfortar y confirmar a la iglesia frente a las grandes calamidades que la amenazarán al fin de los tiempos. Mediante que, la visión anticipada de la victoria que debe inspirar a los fieles el valor para afrontar las formidables pruebas que los separan todavía del término esperado. Es decir, el triunfo está asegurado, pero, querer el triunfo, la gloria del cielo, lo mismo que pasaba con los apóstoles sin pasar por la cruz, no está en el plan de nuestro Señor. Era necesario que Cristo padeciese todas estas cosas para después llegar a su gloria. Es necesario que su cuerpo místico pase por la pasión para llegar después a la gloria. Y están los que prometen la gloria sin pasar por la pasión. Eso es mesianismo judaico. Lo hemos dicho mil veces aquí. Y a quien es cofrade que tome candela y se vista del sallo. Y vaya si hay hoy. Basta entrar justamente por eso decíamos el viernes pasado que lo que íbamos a ver hoy sigue perfectamente en la línea del análisis de esas cartas y todo lo que está pasando en la obra, en la gran obra de la tradición. Es apocalíptico. Porque por no entender estas cosas están haciendo todo lo que están haciendo y llevando a una traición. Entonces quieren engañar a los fieles para que no se desanimen. Y ponemos siempre el mismo ejemplo de un enfermo terminal. Entonces para que no se desanime le decimos no, no se preocupe para Navidad va a estar con sus familiares comiendo asado con cuero y se va a morir para Trinidad. se va a morir para Trinidad de este año no del otro después de haber y en cambio el que va y le dice no señor usted es terminal usted tiene tres meses nada más usted tiene tres meses prepárese y a la familia el abuelo se muere le quedan tres meses despídanse de él aprovechen que él dé los últimos ejemplos de vida y si no los dio antes que los empiece a dar y ustedes los mismos etcétera prepárense pero después si muere bien bueno vendrá la gloria al cielo con o sin purgatorio pero vendrá a la larga pero si no lo preparan y se muere de improviso y bueno lo más probable que no, pero no le digamos que se está muriendo por eso entonces ¿se entiende hasta acá? sí bueno entonces ahora no sé nosotros por lo menos bueno pero es que esta introducción hay que releerla masticarla anotar confrontar las citas confrontar con el plan para eso se los propongo y entonces ahora viene el séptimo sello con el silencio de media hora capítulo 8 versículo 1 un solo versículo entonces el séptimo sello con el silencio de media hora que es lo que hace ese séptimo sello abre las tribulaciones que vendrán de parte de Jesús obtenida por sus santos es decir la visión de las siete trompetas con las visiones intermedias del librito profético y la medición del templo que eso también vienen justamente esas dos visiones a consolar en medio de la gran visión de las siete trompetas en medio de las siete trompetas va a aparecer el librito profético y la medición del templo y la predicación de los dos testigos para terminar con la séptima trompeta la cual dará inicio a las tribulaciones que vendrán de parte del demonio entonces hemos terminado por así decir las tribulaciones o estamos terminando con las tribulaciones que vienen directamente de parte de Dios con las dos visiones de consuelo que ya hemos visto comenzaremos ahora a ver las tribulaciones que vienen de parte de Jesús obtenida por las oraciones de sus santos con las dos oraciones intermedias y en julio comenzarán con el padre grosso Dios mediante a ver las tribulaciones que vienen directamente de parte del demonio entonces con el esquema con el plan se puede seguir perfectamente ahora bien vemos que el séptimo sello es el versículo primero del capítulo 8 y aquí una vez más otra aclaración la división en capítulos y versículos no es del original es evidente que ese versículo 1 del capítulo 8 forma parte del capítulo 7 han dividido mal entonces evidentemente si yo voy siguiendo por capítulos y no por visiones y termino el capítulo 7 y punto y cuando empiezo el 8 se trata otra cosa entonces no entiendo nada ese versículo primero del capítulo 8 forma parte de la visión anterior ese silencio de media hora bueno y ahora comenzamos con la quinta visión después de haber hecho esta recapitulación que me parecía necesaria para entrar en tema ya capítulos 8 y 9 o sea tengo que dividirlo yo porque está así en todas las biblias ¿no es cierto? la gente se guía por los capítulos pero quinta visión las siete tubas muy bien arranquemos entonces con la asignación de los elegidos del capítulo 7 San Juan interrumpe pues la visión de los siete sellos para intercalar una visión que está aludida quizás al abrirse luego el séptimo sello hay un tiempo de calma en el cielo para preparar a los elegidos a las luchas que se anuncian la visión preliminar de los sellos se cierra con la visión del cielo y la añadidura de todas las almas salvadas y revestidas de la gracia divina la gloria del cielo último destino del hombre abre y cierra el libro vaya si es consolador pero los que a estos no los consuela es porque quieren la gloria de la tierra mesianismo judaico la gloria del cielo último destino del hombre abre y cierra el libro y ese último destino del hombre es incorporarse a la gloria eterna infinita de la santísima trinidad para ir y cantar esa gloria el que no quiera participar de eso y bueno tiene de que quejarse evidentemente acá en la tierra pues se queda sin el pan y sin la torta pero el que quiere incorporarse a cantar por toda la eternidad la gloria de Dios del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y continuar esa gloria patria el Filio Espíritu esto es consolador entonces comienza con ese versículo primero que ahora tenemos que explicar un poco cuando el Cordero abrió el séptimo sello ahí habíamos terminado con el Padre Grosso el mes pasado cuando se abrió el séptimo sello se hizo en el cielo un silencio como de media hora el silencio en el cielo por media hora acontece pues al abrirse el último sello esto muestra que la división en capítulos realizada en la edad media no es correcta este primer versículo del capítulo octavo corresponde todavía al capítulo anterior se esperaba ver explotar una nueva catástrofe pero el resultado producido es de una naturaleza completamente distinta este silencio profundo y solemne contrasta con los cánticos y alabanzas que hemos señalado ya en diversos lugares por ejemplo en el capítulo 4 versículos 8 al 11 en el capítulo 5 versículos 8 al 10 y en el capítulo 7 versículos 10 al 12 ese canto no es cierto de los elegidos y demás que hacen en el cielo entonces ahora viene un silencio ahora respecto a ese silencio yo ahora entonces les propongo en primer lugar la interpretación interpretación directa del padre Castellani y he traído otras interpretaciones bueno no con esto pretendo ser exhaustivo ni terminar este de explicar todo pero bueno por lo menos leamos lo que dice el padre Castellani lo que dice monseñor Straubinger y otros autores dice el padre Castellani al respecto dice el padre Castellani me hizo pensar este versículo y no a mí solo ni en mi cabeza ni en los libros le encontraba significado congruo hasta que orando por él un día creí ver es un breve espacio de paz y calma en la iglesia espacio de una generación o menos y responde al cuadro anterior de la asignación de los elegidos silencio supone ruido antes y después el ruido de las olas del mar mundano que secará a los hombres de temor después encontré por caso que esta interpretación es de Victoria San Veda el Venerable San Alberto Magno y los medievales en general precedidos por Andrés de Cesarea en el siglo VI media hora es el cincuentavo de un día 24 dividido a 50 da 0,48 que es más o menos 0,50 que es la mitad media hora mil años para Dios son como un día será un descanso de unos 20 años mil años dividido por 50 da 20 o sea ese 0,48 responde perfectamente a 48 medias horas para tener 24 horas por eso es un cincuentavo perfecto no hace falta que sea 50 no es 48 0,48 es el cincuantavo de 24 horas o sea en 24 horas tengo 48 medias horas bien ahora bien como mil años muchas veces en la Sagrada Escritura pasa por ser un solo día entonces el padre toma mil años como un día lo divido por 50 y me da 20 años por eso él dice que sería ese silencio como una paz de unos 20 años una generación ¿será un descanso de unos 20 años en los supremos afanes del mundo? un descanso durante una generación es una nota que frecuenta las profecías privadas sobre el fin del mundo esto último es una cava la mía pero la media hora ciertamente denota breve espacio de tiempo no es una literal media hora de reloj periodo de paz y calma con guerra y tormenta antes y después no es lo mismo que triunfo temporal y terreno de la iglesia entonces aquí viene porque muchos toman esta interpretación del padre castellano para decir vieron va a haber la restauración de la iglesia de unos 20 años 25 años es lo que nos está diciendo la fraternidad hoy por hoy con moción felea a la cabeza el padre castellano y termina aquí en la interpretación en el libro del apocalipsis periodo de paz y calma con guerra y tormenta antes y después no es lo mismo que triunfo temporal y terreno de la iglesia y yo agrego ya lo hemos hecho la última vez hace dos meses lo hemos hecho en otros momentos el año pasado para conocer el pensamiento del padre castellano y sobre el supuesto periodo de florecimiento de la iglesia ver los especiales de marzo del 2012 donde están todos los textos sobre todo tomados en los papeles de benjamín benavides pero no solamente en los papeles de benjamín benavides sino también en el propio comentario al apocalipsis entonces no le hagan decir al padre castellano lo que él no dice claro porque en un autor hay que tomar todo el conjunto de todos modos esto es lo que dice el padre castellano ahora les propongo el comentario del monseñor Straubinger que interpreta y explica de este modo en su biblia comentada algunos consideran que el sexto sello del capítulo 6 versículo 12 al 14 no es abierto sino después del séptimo es decir de esto que estamos leyendo de este periodo de silencio que es el capítulo 8 versículo 1 porque la gran tribulación el séptimo sello es necesariamente anterior a las catástrofes cósmicas que se anuncian en el sexto y que preceden inmediatamente a la parucía entonces monseñor Straubinger dice algunos autores consideran que el sexto sello se abre después del séptimo porque el séptimo que es la gran tribulación necesariamente debe venir antes de las catástrofes cósmicas por ejemplo como están en el capítulo vigésimo cuarto de San Mateo en el vigésimo primero de San Lucas o en el décimo tercero de San Marcos ese famoso sermón escatológico entonces algunos autores dicen que el sexto sello se abre después del séptimo entonces alguien podría preguntar bueno pero si es así ¿por qué San Juan no puso como sexto sello la parucía la gran tribulación y después el séptimo? bueno es porque justamente está la cuestión de la recapitulación sigamos como señor Strobinger el señor dice en efecto que el oscurecimiento del sol etcétera se verificará inmediatamente después de la tribulación que la parucía vendrá a continuación de aquellos fenómenos que las persecuciones contra los justos serán antes de todo eso es de observar que San Juan a diferencia de los otros sellos dice aquí yo vi cuando él abrió lo cual podría ser una visión anticipada del fin y parece confirmarlo el hecho de que en el capítulo 7 versículo 14 bajo el sexto sello nos muestra ya a elegidos y a los que vienen de la gran tribulación como si las calamidades del séptimo sello hubiesen ya pasado tiene una lógica esto uno le encuentra una cierta lógica sigue diciendo Monseñor Strobinger según esto estas calamidades serían la respuesta de Dios a la oración clamorosa de los santos del quinto sello que dice recordemos capítulo 6 versículo 9 al 11 cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron se pusieron a gritar con fuerte voz hasta cuando señor santo y verás vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos se acuerdan que en la introducción hemos hecho referencia a esto la respuesta de Dios es esperen un poco y así lo vemos en también el capítulo 8 versículos 3 al 5 otro ángel vino y se puso junto al altar con un incensario de oro se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra entonces hubo truenos fragor relámpagos y temblor de tierra o sea o sea que se terminan las tribulaciones directamente por parte de Dios y van a comenzar las tribulaciones de nuestro Señor Jesucristo por la intercesión de sus santos como queda bien indicado aquí dice además monseñor strominger quedaría también explicado así el silencio de media hora en el cielo fenómeno que nadie aclara y que consistiría simplemente en que cesaba de oírse aquel clamor de los santos vean que diferente es decir simplemente cesa el clamor de los santos porque Dios les dice esperen un poco porque ahora van a venir las calamidades enviadas por mi propio hijo gracias a vuestras propias oraciones a decir que habrá un periodo de calma de paz de florecimiento de triunfo de la iglesia es completamente distinto la interpretación entonces más allá de que a uno le guste o no hay que reflexionar sobre esto por supuesto cada uno agarrará la que conforme a su corazoncito más le convenga pero hay que adaptarse al texto también la media hora sería el poco de tiempo de reposo que se les indicó a los santos que clamaban en el capítulo 6 versículo 11 según esto esta escena sería la continuación del quinto sello y el silencio sería el de los santos que allí clamaban y ahora esperan los acontecimientos que se describen de aquí en adelante Helin todo esto es Monsignor Straubinger seguimos citando Monsignor Straubinger Helin que ha observado este fenómeno dice Juan San Juan utiliza el esquema sinóptico en el cual parece haber querido introducir este orden general plagas sociales primero a quinto sellos y luego las cósmicas en el sexto sello ha encerrado varias plagas en el sexto sello para poder derivar hacia el séptimo que está vacío la segunda serie de calamidades pero no se entiende cómo podrían continuar las pruebas si la parucía tiene lugar al fin del sexto sello en todo caso los acontecimientos escatológicos de que habla San Pablo en primera tesalonicenses 4 15 17 que dice os decimos eso como palabra del Señor nosotros los que vivamos los que quedemos hasta la venida del Señor no nos adelantaremos a los que murieron el Señor mismo a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar después nosotros los que vivamos los que quedemos seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires y así estaremos siempre con el Señor entonces en todo caso todos los acontecimientos esos acontecimientos escatológicos de que habla San Pablo que acabamos de citar no podrán ser anteriores a la gran tribulación o periodo del anticristo sino que se refieren como está anunciado únicamente a la parucía en la cual los muertos o los que quedemos seremos cuando nuestro Señor descienda del cielo arrebatados a su encuentro para estar con él siempre y no solo por un periodo también parece que va encajando perfectamente pero insisto esto no es con una leída esto hay que estudiarlo hay que analizar hay que reflexionar hay que marcar bueno esperemos formar parte de aquellos que lo vean y que estemos del lado bueno sigue Monseñor Strobinger esto explicaría finalmente la existencia de justos sobre la tierra en tiempos del anticristo que veremos en el capítulo 13 versículo 7 se le concedió dice este capítulo 13 hacer la guerra a los santos y vencerlos y en 24 luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en su frente o en su mano revivieron y reinaron con Cristo mil años entonces todo eso sería una explicación de la existencia de justos o sea de viadores justos viadores justos porque va a haber viadores no justos entonces explicaría la existencia de viadores justos en tiempos del anticristo de modo que la promesa que Jesús hace a sus amigos de escapar a todas las calamidades en San Lucas 21 36 que después leemos repetida la iglesia de Filadelfia que ya hemos visto capítulo 3 del Apocalipsis versículo 10 ha de explicarse como una especie de protección mediante la cual no perecerá ni un cabello de nuestra cabeza entonces repetimos esto explicaría finalmente la existencia de viadores justos sobre la tierra de modo que las promesas que Jesús hace a sus amigos de escapar de todas las calamidades que dice estad en vela pues orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre San Lucas 21 36 o sea que cuando venga el Hijo del Hombre va a encontrar algunos de pie justos viadores y lo mismo está dicho en la carta a la iglesia de Filadelfia Apocalipsis 310 ya que has guardado mi recomendación de ser paciente también yo te guardaré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra Filadelfia no la odisea Filadelfia no la odisea y menos ardes si claro obvio pero ven como se va enganchando todo y ya termina Monseñor Straubinger según otros o sea que esto es la interpretación de Jelin que es la interpretación que ha sido tomada en la Biblia de Shio o sea Shio no tiene su propia interpretación o al menos no únicamente entonces muchos de los libros de la Sagrada Escritura él toma la explicación la interpretación la exégesis de otros autores para el Apocalipsis toma la de Jelin y Monseñor Straubinger toma de Jelin esta parte para explicar la cuestión del silencio de media hora en el cielo pero hay otros el mismo Straubinger nos dice hay otros que dicen otra cosa no solamente el padre Castellani sino otros leamos a estos otros tal como nos los hace saber el propio Monseñor Straubinger según otros el silencio sería simplemente la interrupción de las alabanzas del capítulo 4 versículo 8 y subsiguientes los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas están llenos de ojos todos a todo alrededor y por dentro y repiten sin descanso día y noche santo 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 señor dios todopoderoso aquel que era que es y que va a venir y en capítulo 5 versículo 7 y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono cuando lo tomó los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos entonces estos dicen que sería la interrupción de ese cántico de alabanza de los justos en el cielo pero no explican el motivo de esa interrupción otro autor Pirot reconoce que aquí esperábamos el desenlace final y solo vemos un final de acto y añade que la apertura del séptimo sello permite la introducción de una nueva serie de catástrofes cosa que no parece posible según lo dicho anteriormente hasta ahí Monseñor Straubinger si acá hay una este comentario que hace Pirot dice Straubinger que no parece posible porque probablemente no tenía la visión de la recapitulación que implica el séptimo sello es decir que hasta el séptimo sello ya está todo completo y el séptimo viene a recapitular así se entendería que aparezcan nuevamente tribulaciones una vez que habría ocurrido la porusía bien bueno hay otro autor muy cortito no es Gelland sino Gesselin o Gesselin porque es francés según Gesselin que es el autor del plan que yo les propongo ese plan está hecho por Gesselin este autor hizo su interpretación en la época del pontificado de Pío XI y tiene una carta de alabanza alabatoria por parte de quien era el secretario de estado de Pío XI el futuro Pío XII es decir en aquel entonces el cardenal Pacelli que lo leyó son como todas esas cartas los autores envían libros al Vaticano vaya a saber si realmente lo leyó pero la carta laudatoria existe al comienzo del libro de Gesselin según Gesselin ese silencio ese silencio es total y sigue a la ruptura del séptimo sello y es para destacar que el libro no contiene nada más que la revelación ha terminado y la historia del mundo acabó una media hora de respiro fue dada entre los dos septenarios el cuadro de los sellos que terminaba y el cuadro de las trompetas que iba a comenzar como diciendo no esperen otra cosa eso es lo que dice este otro autor y después está San Victorino y otros comentadores piensan que representan inicio un cuetis eterne se seguiría de esto que el séptimo sello nos habría llevado al fin del mundo y que las visiones posteriores retomarían la descripción de las calamidades y combates que deben preceder a la venida de Cristo de allí que las siete trompetas y las siete copas serían paralelas a los siete sellos lo cual se ve perfectamente en el gráfico hecho en base al comentario del padre Castellani entonces la descripción de esas calamidades y combates que deben preceder a la venida de nuestro señor es paralela con las siete trompetas perfectamente vemos cuáles son los siete sellos o a cuál de los sellos corresponde no todas pero sí algunas de las trompetas que es lo que vamos a comenzar a ver inmediatamente bueno entonces después de ese versículo primero del capítulo ocho que insisto para mí forma parte de la otra visión comienza ahora la quinta visión que es la de las trompetas leamos entonces el texto del libro sagrado versículos dos a cuatro del capítulo ocho vi entonces a los siete ángeles que están en pie delante de Dios y le fueron entregadas siete trompetas otro ángel vino y se puso junto al altar teniendo un incensario de oro y le fueron dados muchos perfumes para ofrecerlos con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro colocado delante del trono y el humo de los perfumes subió con las oraciones de los santos de la mano del ángel a la presencia de Dios y el ángel tomó el incensario y lo llenó con brazas del altar y lo arrojó sobre la tierra entonces hubo truenos fragor relámpagos y temblor de tierra y los siete ángeles con las siete trompetas se aprestaron a sonar las trompetas recordamos entonces a ver si me entendieron las siete trompetas significa las tribulaciones de nuestro Señor Jesucristo por pedido de los santos terminaron las tribulaciones directas de Dios Padre comienzan ahora las tribulaciones enviadas por Dios Hijo como consecuencia de las oraciones de los justos y la imagen es muy bonita el ángel toma el incensario con los perfumes ofrece el humo de los perfumes a Dios después el mismo incensario lo llena con brasa del altar y lo arroja sobre la tierra así que esas oraciones que él acompañó con el incenso ocasionan las calamidades las tribulaciones que se desatan figuran con las brasas que le he hecho sobre la tierra y ahí viene el trueno los fragores los relámpagos etcétera bueno ahora seguimos más o menos porque yo intercalo algunas cosas pero no quiero sobrecargar con citas pero en general seguimos el comentario del Padre Castellani que son relativamente cortos para cada trompeta sus comentarios y si yo después agrego algunas notas más bien históricas para que se comprenda bien lo que dice o sea lo que la interpretación la exégesis del Padre Castellani que no es tirada de los cabellos el ángel del turíbulo áureo que gobierna los siete truenos y que vuelca sobre la tierra incienso y brasas significa el final de la parucía San Juan recapitula con las siete tubas la ruptura de los siete sellos nos descubrió un primer cortejo de acontecimientos las siete trompetas nos van a hacer asistir a un segundo desfile de hechos los de la primera serie sellos son directamente queridos por Dios puesto que emanan de un libro sellado que tiene en sus manos los de la segunda serie trompetas son obtenidos por las justificaciones de los santos las cuales ofrecidas sobre el altar de los perfumes se elevan primero en oraciones hacia Dios y después se precipitan en plagas sobre el mundo esto es de Yeselang no del padre Castelani las oraciones de los santos están sobre el altar así como su sangre está debajo los santos piden el juicio de los perseguidores la vindicta de la sangre mártir sin ello sería difícil explicar como las oraciones de los santos de la tierra pueden producir tales calamidades sobre ellas todo esto del padre Castelani sobre ella hay que releer capítulo 5 versículo 8 cuando hubo abierto el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero teniendo cada cual una cítara y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos como también el capítulo 6 versículos 9 y 10 cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los degollados por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron y clamaron a grande voz hasta cuando oh señor santo y verás tardas en juzgar y vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra se producen relámpagos y voces de trueno y después un gran terremoto son las grandes herejías con todas sus calamidades y matanzas que terminan en la última es decir el anticristo el gran terremoto es siempre la alusión a la parucía los truenos etcétera marcan pues el final de los sellos y también el de las trompetas para esto puede verse capítulo 11 versículo 19 y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada y el de las copas se puede leer el capítulo 16 versículo 18 se produjeron relámpagos fragor truenos y un violento terremoto como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra o sea que tanto el capítulo octavo con las trompetas como el capítulo 16 de las copas nos muestran perfectamente que los truenos relámpagos y demás indican perfectamente es el final de esas calamidades final de los sellos final de las trompetas final de las copas las siete tubas representan el curso de las cosas temporales y las mutaciones de la historia humana son como siete grandes catástrofes que determinan cada una un nuevo evo una época nueva en la historia y esas catástrofes son de índole religiosa es decir son grandes herejías esto es un resumen perfecto que hace el padre Castellani de todos los autores de la antigüedad que han visto justamente en las trompetas grandes herejías se podrá discutir si son tal o cual herejía y si a tal trompeta le convendría mejor tal otra herejía pero bueno todos coinciden en que son grandes herejías o sea las siete tubas las siete tubas tal como las denomina el padre Castellani las siete trompetas como se encuentra en los textos conocidos por nosotros entonces representan el curso de las cosas temporales y las mutaciones de la historia humana pero ¿por qué se dice que son grandes herejías? porque el curso de la historia está marcado por la religión por lo religioso si no no tiene sentido entonces grandes cambios en el curso de la historia implica entonces grandes cambios en la historia la historia vista a la luz de la teología es una justamente cosmovisión teológica y entonces grandes cambios indican grandes herejías la tierra existe por causa de los justos la verdadera historia es la historia de la iglesia por eso las grandes mutaciones de la historia humana vienen por causa de las herejías porque son las ideas las que gobiernan los sucesos y las ideas más hondas o la raíz de todas nuestras ideas son las afirmaciones religiosas las creencias las herejías cambian las creencias la iglesia de suyo es inmutable como la verdad son las herejías las mordeduras de satanás las corrupciones de su talón las que la hacen cambiar de sitio trasladar de su lugar el candelabro toda la historia del mundo se desenvuelve en función de Cristo y después de su primera venida en función de su iglesia y de su segunda venida eso es fundamental esa frase del padre Castelani toda la historia del mundo se desenvuelve en función de Cristo vemos por ejemplo una imagen hermosa en la cima del tabor el día de su transfiguración con toda la historia de la humanidad el antiguo testamento representado por Moisés y Elías la ley y los profetas Moisés y Elías todo el antiguo testamento y todo el nuevo testamento con los apóstoles San Pedro Santiago y Juan y la cruz porque antes durante y después de esa visión está marcado por la cruz entonces todo el antiguo testamento converge hacia la cruz de nuestro Señor y todo el nuevo testamento hasta su segunda venida emana de la cruz entonces toda la historia del mundo se desenvuelve en función de Cristo después de su primera venida en función de su continuación que es su cuerpo místico la iglesia y de su segunda venida tal como lo estamos viendo estos días desde el jueves pasado hasta mañana inclusive la octava de la ascensión que están haciendo mirando al cielo este Jesús que os ha sido arrebatado y ha subido al cielo volverá de la misma manera que lo habéis visto partir y ahí comienza la historia de la iglesia con el retiro de Pentecostés esperando la venida del Espíritu Santo y no una notificación del Vaticano y la gran propagación de la iglesia hasta que llegue a su culmen y luego ese periodo de decadencia de degradación que motivará la venida del anticristo y la intervención directa de nuestro Señor con su segunda venida tal vez resulte demasiado gráfico demasiado esquemático pero es así entonces toda la historia del mundo se desenvuelve en función de Cristo por lo tanto las trompetas ¿qué significan? significan pues siete grandes hitos heréticos con todas sus calamidades y matanzas que terminan en la última el anticristo son cambios de frente que los antiguos indicaban con toques de trompas en la historia de la humanidad religiosamente contemplada eso hasta no hace mucho los movimientos de un ejército se hacían por medio de trompas trompetas claro ahora tienen el toki walkie no sé cómo le llaman ustedes ¿no es cierto? y sí la computadora entonces los tanques con aire acondicionado pero antes no era con trompetas entonces estaba marcado ¿no es cierto? el arremeter o la retirada cambiar de frente por los toques de trompeta de ahí la importancia justamente de las bandas militares claro hoy en día quedan para nada más que de ilustración ¿no es cierto? para un desfile y que los chicos salten un poquito al compás pero las trompas no y son cambios de frente dice Castellani en la historia de la humanidad pero contemplada religiosamente si no se ve desde ese punto de vista no se entiende esto de las trompas ¿no? bien el gran terremoto dijimos es siempre alusión a la parucía los grandes herejes son los que traen al anticristo y son figuras y precursores de él las herejías van creciendo en fuerza y malignidad aproximando al hombre de pecado eso es muy importante las herejías o sea las siete trompetas van creciendo en fuerza y malignidad a medida que se aproximan al anticristo las cuatro primeras catástrofes antes de los tres ayes conciernen a la tierra verde al mar los ríos y los astros es decir propiamente a la iglesia los tres ayes postreros conciernen más bien al mundo a los hombres que no tienen el signo de Dios en la frente aunque también a la iglesia en cuanto ella está en el mundo las cuatro primeras catástrofes son devastaciones terribles producidas en el reino de las almas en el campo del paterfamilias son grandes siembras de cizaña y son parciales y netamente separables del cuerpo las cuatro primeras son parciales y las tres últimas son universales y llenan el vacío dejado entre el quinto y el sexto sello interesante esto de la siembra de cizaña porque hay un mitrado que hizo referencia en una carta escrita por él a esta cuestión para contrarrestar la carta y las aprehensiones de otros tres mitrados no sé si se acuerdan ustedes algo sí algo mismo entonces justamente las cuatro primeras catástrofes son devastaciones terribles producidas en el reino de las almas en el campo del paterfamilias son grandes siembras de cizaña son parciales y netamente separables del cuerpo o sea que se podían arrancar sin hacer daño al trigo y conforme al exégesis de San Agustín cuando la cizaña se puede arrancar sin hacer daño al trigo hay que arrancarla de ahí las excomuniones si no la iglesia no hubiese fulminado excomuniones en cambio las tres últimas son universales y llenan el vacío dejado entre el quinto y el sexto sello pero si se trata de universalidad del mal de la cizaña ayúdenlo a pensar al mitrado no hay vuelta atrás su excelencia no hay vuelta atrás que está haciendo usted excelencia y por eso yo insisto que todo esto que está sucediendo y sufriendo la gran obra de la tradición tiene su origen su fundamento en una mala interpretación no sólo del apocalipsis sino de el evangelio sobre todo el sermón escatológico nuestro señor y particularmente la segunda carta de los tesalonicenses de san pablo aunque no exclusivamente está también la primera y segunda carta de san pedro está la carta de san judas tadeo parte de la carta de santiago etcétera una afinidad visible se nota entre el cortejo de las trompetas y el de las copas los objetivos en efecto son los mismos la tierra el mar los ríos y las fuentes el sol y los astros el trono de la bestia y el río éufrates pero con esta diferencia el flagelo en las trompetas es restringido a un tercio mientras que en las copas es plenario y decisivo son las plagas postreras esto no es del padre Castellani es de Geslam hace ver una afinidad visible entre el cortejo de las trompetas y el de las copas que tiene lugar a partir del capítulo 16 no vamos a adelantarnos pero hay una afinidad visible se ve perfectamente en el gráfico hecho en base a la interpretación del padre Castellani una afinidad entre el cortejo de las trompetas y el de las copas los objetivos son los mismos la tierra el mar los ríos las fuentes el sol los astros el trono de la bestia el río éufrates pero con esta diferencia el flagelo en las trompetas que es lo que estamos viendo es restringido a un tercio mientras que las copas el flagelo de las copas que verán Dios mediante con el padre Grosso es plenario y decisivo son las plagas postreras su eminencia son las plagas postreras señores sacerdotes que siguen a su eminencia son las plagas postreras pobres feligreses que siguen a estos pobres sacerdotes que siguen a ese pobre obispo y no es el padre Castelani quien dice esto sino Jess Lang que insisto valga lo que valga tiene una carta laudatoria de quien era en aquel entonces el cardenal Pacelli yo pongo aquí entre corchetes y en letra chiquita no sé después usted verá como como lo pone entre corchetes esta ya es una reflexión mía en base a todo lo que estuve viendo todo este tiempo según la interpretación de Monseñor Straubinger que hemos visto más arriba las tres últimas trompetas después del protestantismo llenarían entonces el vacío dejado entre el quinto y el séptimo sello y equivaldría el silencio del cielo que deja obrar como castigo y para completar el número de los elegidos deja obrar al filosofismo liberal el ensangrentamiento de las relaciones internacionales la corrupción de la cultura el desvío de la ciencia la desorientación de la política la guerra de continentes el peso de oriente sobre occidente y finalmente la gran persecución en esto con esos nombres me baso no es cierto las plagas interpretadas según el padre Castellani pero no sé si quieren repetir y comentar ustedes eso es una interpretación mía exclusivamente mía en base por supuesto estoy parado sobre los hombros del padre Castellani de Straubinger y etcétera no salió de mi cabecita entonces releamos según la interpretación de Mons. Strobinger las tres últimas trompetas después del protestantismo es decir hasta el protestantismo una cosa que se ve claramente ya la vamos a ir viendo tuba por tuba y a partir del protestantismo las últimas tres totalmente diferentes llenarían el vacío dejado entre el quinto y el séptimo sello y equivaldrían al silencio del cielo que deja obrar como castigo y para completar el número de los elegidos al filosofismo liberal el ensangrentamiento de las relaciones internacionales la corrupción de la cultura el desvío de la ciencia la desorientación de la política la guerra de continentes el peso de oriente sobre occidente y finalmente la gran persecución o sea el silencio al que hace referencia el capítulo 8 versículo 1 es el silencio de Dios que en este momento es como que no se mete en la historia de los hombres y permite el desarrollo de estas cuatro tubas para justamente que quede aquellos elegidos aquellos que permanezcan fieles parece ser que en las primeras había una especie de salvaguarda por parte de Dios quizás un tercio obviamente castigado un tercio quedan dos tercios salvados claro y obviamente lo hace a través de la iglesia y de su magisterio y de sus santos y de sus acciones y a partir del protestantismo empieza la gran caída ya definitivamente y hoy por hoy podemos decir prácticamente que la iglesia como tal no aparece para nada en defensa ¿no? de los hijos fieles sino todo lo contrario ¿te se acuerda la cita el comentario del monseñor Strobinger capítulo 15 al cual hizo referencia en febrero por ahí que justamente no aparecen en esas descripciones las instituciones referencia a instituciones de la iglesia ni obispados ni obispos nada ha desaparecido y que coincidiría también con lo que en su momento 1849 dijo el cardenal Pi a medida que la iglesia avanza hacia el fin de los tiempos la cuestión religiosa será de más en más una cuestión familiar e individual ¿de dónde lo sacó el cardenal Pi? coincide con lo que dice el padre Emanuel con lo que dice el padre Calmel con lo que dice Piper con lo que dicen los que no son católicos un Dottoyev y un Soloviev entonces esto es lo que hay que meter en la cabecita de los jóvenes de la tradición fundamentalmente de la no tradición también pero porque también aquellos que ven claro esto y que aceptan esto a los cuales bueno un poco peyorativamente los denominamos línea media pero lo ven tampoco sacan las conclusiones y viendo claramente esto va en el domingo a la misa nueva fuera del hogar que representa la tradición lo tradicional en la iglesia que tenemos que salvaguardarlo custodiarlo mientras más lejos de ese hogar más frío hace pero lo ven se podrá ver pero hay que obrar si no obran estando cerca del fuego bueno no sé si más o menos con esta introducción general vamos a empezar ahora con la primera tuba pero no sé si más o menos queda un poco más enmarcado donde estamos parados no es cierto porque ahora con la primera tuba ya nos vamos lejos nos vamos a Arrio vamos a tener que llegar ya después a la cuarta quinta sexta séptima para volver al tema candente del día de hoy que nos quema hoy pero más o menos así visto así yo creo que se puede comenzar a estudiar pasando rápidamente por las primeras tubas para tratar de llegar a ver todo en su conjunto muy bien hacemos una breve pausa aquí en los especiales de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Serieni enseguida regresamos ¿sí? sí ¡Suscríbete al canal! Sintonice Radio Cristiandad y encuentre los temas más polémicos, aquellos sobre los que nadie se anima a hablar. Las Torres Jimeras y el Pentágono fue un engaño global. El gran problema para el cristianismo lo sigue representando el sionismo. Desde el 97.1 de la frecuencia modulada, la verdad de lo que ocurre en la iglesia y en el mundo con ojos católicos. Este monje maldito que fue Lutero. Un desafío solo para valientes que luchan para que Cristo reine. El colega Fabián Vázquez en la Radio Cristiandad se refirió a este documento del Consul Superior tildándolo de pro-marxista. Por el bien de las almas, de la patria y de la iglesia. ¿Habéis olvidado vuestra dureza para con los pobres? Por eso, Radio Cristiandad renueva públicamente su compromiso de dar a conocer la verdad. Aunque duela, Dios lo quiere. ¿Rex es tú? ¿Rex es tú? ¿Rex es tú? ¿Rex es tú? ¿Cómo se... De la verdad absoluta hecha radio? Radio Cristiandad La verdad absoluta hecha radio Radio Cristiandad ¡Vamos! 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 ¡Viva la Federación y Don Juan Manuel de Rosas! ¡Viva la Federación y Don Juan Manuel de Rosas! La Federación y Don Juan Manuel de Rosas Tienes la noble misión de poder albergar razas y religiones que representan tu gran bondad Razas y religiones que representan tu gran bondad Patria, te quiero cantar con la ilusión de sentir De poder ver flamear nuestro pabellón triunfante de paz De poder ver flamear nuestro pabellón triunfante de paz Sueño con verte avanzar con tu gente en montón Trabajando y luchando por defender esta gran nación Trabajando y luchando por defender esta gran nación Pueblos que viven en unión no podrán ya jamás Cambiarle los destinos y el sentimiento bien nacional Cambiarle los destinos y el sentimiento bien nacional Patria, te quiero cantar con la ilusión de sentir De poder ver flamear nuestro pabellón triunfante de paz De poder ver flamear nuestro pabellón triunfante de paz De poder flamear nuestro pabellón triunfante de paz Usted está sintonizando la primera radio documental del país Radio Cristiandad Hecha por católicos tradicionales Veraces, sin compromisos políticos ni económicos Y que sólo obedecen a la Santa Iglesia Católica Radio Cristiandad En el 97.1 MHz La verdad absoluta se hace radio Especiales de Cristiandad Un espacio de investigación profunda Sin miedos Sin tabúes Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia A nuestra patria A nuestra sociedad A nuestras almas Todos los temas a fondo Como sólo Radio Cristiandad Pueden entrar Especiales de Cristiandad Especiales de Cristiandad Estamos en la segunda parte ya de los especiales de Radio Cristiandad Como podrán escuchar están desesperados por hablar Porque hay tantos temas calientes que surgen a partir de la lectura del Apocalipsis Que parece cada día más actual ¿A qué tema se refiere? A este tema que ha aparecido en Radio Cristiandad Acerca de esta reinterpretación de los textos de Monseñor Lefebvre Que proponen oficialmente desde la fraternidad Para tratar de entender lo que está haciendo Monseñor Fele con Roma Yo anticipo No lo leí todo Lo leí así muy muy rapidito esta mañana Porque como la gran mayoría nos desayunamos con esto hoy Inmediatamente reconocí un trabajo del Padre Celier del año 2006 En aquel entonces él envió una carta No sabemos los destinatarios Pero aquellos a quien le envió la carta Dijo que este trabajo lo había hecho a pedido de Monseñor Fele Y se los enviaba para, digamos, hacerles conocer El pensamiento, digamos, de Monseñor Fele Respecto a las tratativas con Roma Aquel trabajo tenía dos partes La primera parte estaba destinada a pretender probar Que Monseñor Fele podía hacer un acuerdo con Roma Sin por eso traicionar el pensamiento de Monseñor Lefebvre La segunda parte estaba destinada más bien a los blandos de la fraternidad Que decía que ese acuerdo no tenía por qué ser inmediato Sino que necesariamente tenía que venir después de una serie de etapas En ese trabajo del Padre Celier es donde aparece por primera vez Bien descritas las tres etapas De los prealables o las condiciones previas Las discusiones doctrinales Después de haber obtenido esas dos condiciones previas Y después, recién después El estatuto canónico En la primera parte, que es lo que yo veo que está publicando ahora A su vez lo va a dividir en dos partes por lo que vi Pero no va a tratar la segunda parte De que el acuerdo no tiene por qué ser inmediato Sino que Monseñor Fele puede tranquilamente hacer un acuerdo con Roma Sin traicionar el pensamiento de Monseñor Lefebvre Yo analicé ese trabajo Él cita muchísimas veces Textos de Monseñor Lefebvre Que estaban publicados en la revista Fideliter Hice una lista de todos los Fideliter que él cita Y, oh sorpresa Hay Fideliter que no cita Entonces uno dice Bueno, acá no debe haber ningún texto de Monseñor Lefebvre No, sí, hay textos de Monseñor Lefebvre Pero no van en el sentido, en la línea de lo que él pretende probar De que Monseñor Fele puede hacer un acuerdo con Roma Sin traicionar el pensamiento de Monseñor Lefebvre Y por eso no lo cita Pero entre los que él cita Están recortados Muy hábilmente, están recortados Entonces una deshonestidad intelectual increíble Tengo que leerlo bien a fondo Para ver si realmente Él proporciona exactamente esos mismos textos Para probar el fraude No me extrañaría Ahora, es muy hábil Entonces quien lea este trabajo Sin estas precauciones Va a creerse Que justamente Monseñor Fele está haciendo bien Y está respondiendo al pensamiento genuino de Monseñor Lefebvre Pero ustedes ven Ya de entradita nomás Yo les puedo mostrar Así nomás Simplemente Que justamente No va a proporcionar textos O si los proporciona Van a estar recortados Después de las consagraciones Episcopales del año 88 Entonces es un fraude Hay que desenmascarar Entonces yo lo que le pediría Que cuanto antes Anuncie Digamos No sé Porque yo no tengo No dispongo de mucho tiempo ahora Hasta que no llegue a Buenos Aires El sábado por la mañana No dispongo de mucho tiempo Para hacer todo el cotejo De los textos y demás Pero bueno Trataré de hacerlo lo antes posible Pero que yo le voy a responder Al padre Celier Desenmascarándolo Y por lo tanto Porque quien está detrás de esto Evidentemente que es Monseñor Fele A quien Favorece esto Y una vez más Vemos como El distrito de América Perdón También el de América Pero bueno El distrito de Francia Está manejado por el padre Celier Está manejado por el padre Celier Imagínense Si él puede engañar En Francia Que la mayoría de los sacerdotes Y de los fieles Disponen de la colección completa De Fideliter Pero ninguno se va a tomar el trabajo De ir a cotejar las citas ¿Cómo no va a engañar? En América del Norte Que no tienen esos textos O no tienen las referencias Y con más razón A los pobres sudacas Buah Apocalíptico Muy bien No sé si Celier Será la octava trompeta Pero bueno Vamos con la primera tuba Dice el texto Capítulo 8 Versículo 7 Los siete ángeles Que tenían las siete trompetas Se dispusieron a tocarlas Y el primero Tocó la trompeta Y hubo entonces Granizo y fuego Mezclados con sangre Que fueron arrojados Sobre la tierra Y fue incendiada La tercera parte De la tierra Y fue incendiada La tercera parte De los árboles Y fue incendiada Y fue incendiada Toda hierba verde La primera tuba Es símbolo De la primera Gran quiebra De la iglesia De un volumen Que se puede decir Un tercio Fue la herejía Arriana Conjunta con la invasión De los bárbaros En un tercio Del imperio Fue una terrible Herejía racionalista Cortesana Y culta Que duró Cuatro siglos Y amenazó Sumergir la fe Los bárbaros Apenas convertidos Cayeron por obra De sus mismos jefes En el arrianismo Al igual que varios De los mismos emperadores La iglesia Fue perseguida Acremente Y parte De la cristiandad Devastada Incendios Y derramamiento De sangre Cosechas Y eras Destruidas De 460 Obispos De África Mandó El vándalo Genserico 46 A trabajos Forzados En lugar insalubre Y desterró A 302 Y en un lapso De 10 años Exilió A otros 220 4.000 cristianos Cleros Y laicados Fueron corridos Al desierto Donde murieron De penuria O maltrato Muchos Fueron destrozados En el Eculio Que es El potro de tormento O tratados Con hierros Candentes El granizo El fuego Y la sangre Representan Las pérdidas De las cosechas Las casas Y las vidas Cosa que sucedió Literalmente En las sangrientas Invasiones Vandálicas De los unos De Genserico De Alarico Bueno Hasta ahí el comentario Del padre Castelani No dice mucho más Tampoco No hay mucho más Para agregar Simplemente Yo pongo A título Informativo Histórico Para los que no Conocen bien Que fue El arrianismo Quien era Arrio Pongo una Referencia histórica Que podemos leer Rápidamente Sin detenernos Demasiado El arrianismo Tomó su nombre De Arrio Sacerdote De Alejandría Y después Obispo Livio Quien desde el 318 Propagó la idea De que no Hay tres personas En Dios Sino una sola Persona El padre Jesucristo No es Dios Sino que ha sido Creado por Dios De la nada El hijo Es por lo tanto Criatura Y el ser Del hijo Tiene un principio Ha habido Por lo tanto Un tiempo En el que Él no existía A Jesús Se le puede Llamar Dios Pero solo Como una extensión Del lenguaje Por su relación Íntima Con Dios Recurriendo A sus propias Palabras Arrio Afirma El hijo No siempre Ha existido El mismo Logos De Dios Ha sido creado De la nada Y hubo un tiempo En que no existía No existía Antes de ser hecho Y también Él tuvo comienzo El Logos No es verdadero Dios Aunque sea Llamado Dios No es verdaderamente Tal Aunque Arrio Se ocupó Principalmente De despojar De la divinidad A Jesucristo Hizo lo mismo Con el Espíritu Santo Al que igualmente Lo consideraba Criatura E incluso Inferior Al verbo Arrio Difunde sus ideas En Alejandría Donde en el 320 Alejandro Obispo de Alejandría Convoca a un sínodo Que reúne Más de 100 obispos De Egipto Y Libia Y en el cual Se excomulga A Arrio Y sus partidarios No obstante La herejía Continúa expandiéndose Llegando a desarrollarse Una crisis De tan grandes Proporciones Que el emperador Constantino El Grande Se vio forzado A intervenir Para encontrar Una solución Fue el concilio Dicen que es el emperador No el que convoca El concilio Pero el que insta A que el papa Convoque el concilio Fíjense En aquellos tiempos Hoy por hoy Tal vez Lo mismo Pero evidentemente Para que el concilio Bautice Y preconice El nuevo orden mundial Fue el concilio De Nicea El 20 de mayo Del 325 Donde el partido Anti-Arriano Bajo la guía De San Atanasio Diácono de Alejandría Logró una definición Ortodoxa de la fe Y el uso Del término Homo ausion Consustancial Para describir La naturaleza De Cristo Lo que rezamos Y confesamos En el credo Que el verbo Es consustancial Con el padre Vean La traducción Falsa De que Durante mucho tiempo Se utilizó Con la nueva misa Después cambiaron Creo Decían que el verbo Es de la misma naturaleza Que el padre Claro Entonces evidentemente Que el verbo Es de la misma naturaleza Que el padre Pero lo que yo tengo Que confesar En el credo No es eso Sino lo que había sido Puesto en tela de juicio De que es consustancial Con el padre El credo dice así Creemos en un solo Dios Padre Omnipotente Creador de todas las cosas De las visibles Y de las invisibles Y en un solo señor Jesucristo Hijo de Dios Nacido unigénito Del padre Es decir De la sustancia Del padre Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No hecho Consustancial Al padre Por quien Todas las cosas Fueron hechas Las que hay en el cielo Y las que hay en la tierra Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Descendió Y se encarnó Se hizo hombre Padeció Y resucitó Al tercer día Subió a los cielos Y ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Y en el Espíritu Santo Este es el texto Del concilio De Nicea El credo Después el credo Que nosotros recitamos Es el credo Niceno Constantinopolitano O sea que reúne Textos del concilio De Nicea Y del concilio De Constantinopla Continúa El concilio Más A los que afirman Hubo un tiempo En que no fue Y que antes De ser engendrado No fue Y que fue hecho De la nada O los que dicen Que es de otra hipóstasis O de otra sustancia O que el hijo de Dios Es cambiable O mudable Los anatematiza La iglesia católica Esto lo encontramos En el número 54 Del Densinger Fueron condenados Los escritos de Arrio Y tanto él Como sus seguidores Desterrados Entre ellos Eusebio de Nicomedia Aunque no era Arriano Constantino Gradualmente relajó Su posición anti-Ariana Bajo la influencia De su hermano De su hermana Perdón Quien tenía Simpatías Arianas A Eusebio Y a otros Se les permitió Regresar Y pronto comenzaron A trabajar Para destruir Lo hecho En el concilio De Nicea Por los manejos De Eusebio De Nicomedia Constantino Intentó traer A Arrio De regreso A Constantinopla Y rehabilitarlo Pero murió Antes de que llegara Aprovechando La nueva situación El partido Arriano Arriano Fue ganando Y logró El exilio De San Atanasio Quien ya era Obispo De Alejandría Y de Eustaquio De Antioquía Avanzaron Aún más Durante el reinado Del sucesor De Constantino En Oriente Constancio Segundo Quien dio Un apoyo Abierto Al arrianismo La oposición Fue tal En Occidente Que Constancio Segundo Emperador De Oriente Y constante Emperador De Occidente Convinieron En convocar Un concilio En Sárdica En el 343 Donde se logró El regreso De Atanasio Y su restauración Como obispo De Alejandría Así como La deposición De sus sedes En muchos Obispos Arrianos Tras la muerte De Constante Y el advenimiento De Constancio Como único Emperador En el año 350 Los arrianos Recuperaron Mucho De su poder Generándose Persecuciones Anticatólicas En el Imperio Durante este Período Se dio El momento De mayor Poder Y expansión De la herejía Ariana Con la unificación De los diversos Partidos En el interior Del arrianismo En el 359 Y su máximo Triunfo doctrinal En los concilios De Seleucia Y Rimini ¿Se acuerdan Después del concilio De Rimini Las palabras De San Jerónimo? No El mundo Se despertó Y se dio cuenta Que era arriano A tal punto Llegó la infestación De esta herejía O sea Fue un tema Sumamente pesado Sumamente pesado Uno lo ve y dice No, bueno Está bien Pasó allá No, no Para la iglesia Fue calamitoso Le quitó Una cantidad Muy importante Y para los que se asombran De la oposición A textos Modernistas Del concilio Vaticano II O de Profesiones de fe O de encíclicas Lo que estaba en discusión Era una iota Que cambiaba Que cambiaba todo Y hacía que Lo que La fe profesa De la misma O sea Consustancial Con el Padre No salía Una iota Por eso El texto Ya anunciando Ni una iota De la ley Será abrogada Y también el libro Iota I Entonces Cuando parecía Humanamente Que la fe católica Se perdía Las cosas Se volvieron En contra Del arrianismo Constancio Murió en el año 361 Dejando al arrianismo Sin su gran protector Más adelante Los semiarrianos Escandalizados Por la doctrina De sus copartidarios Más radicales Empezaron a considerar La posibilidad De algún arreglo Perdón Semiarrianos Escandalizados Doctrina De sus copartidarios Más radicales Empezaron a considerar La posibilidad De algún arreglo No les hace pensar A algún mitrado Porque no tiene tiara Si Todavía No, no, no Debería tener una tiara Supuestamente No Raxinger Semi Conciliarista O sea Que le achacan Los que Los padres Del concilio Vaticano Segundo Los papás Los que dieron Los que engendraron Y dieron a luz El concilio Vaticano Segundo Que los está traicionando Con esto De la Nueva reinterpretación Y la hermenéutica Este De la ruptura Y la hermenéutica De la De la continuación Entonces Toda herejía Tiene una Semi Herejía Que la continúa Y la hace Todavía Más funesta Porque engaña A la reacción Impide la reacción Y posibilidad De algún Arreglo Bajo el gobierno Del emperador Valentiniano Del 364 Al 375 El cristianismo Ortodoxo Fue restablecido En oriente Y occidente Y la ejemplar Acción De los padres Capadocios San Basilio Y San Gregorio Condujo A la derrota Final Del arianismo En el concilio De Constantinopla En el año 381 Fíjense ¿No es cierto? Del concilio De Nicea Hubo que esperar Todavía Hasta el concilio De Constantinopla O sea Más de 50 años ¿No? Terrible Pero a la vez A mí me parece bien Porque usted va reflejando En esta síntesis Del arianismo Justamente Que Dios Intervino Y que del cielo ¿No? Se puso un parate A esto No solamente A través De la doctrina Sino también De los hechos La muerte De Constancio Va a marcar Claramente La distancia Si hubiera estado Todavía 20 años Más Bueno Algunos podrían decir Que ahora también Algunos Que han muerto Menos mal Que se murieron Ahora Sí Está bien La herejía La herejía Están Están Reviviendo Resucitando El arianismo Si lo que está En tela de juicio Es justamente La divinidad De nuestro Señor Jesucristo Y la divinidad De su iglesia Cuerpo místico De Cristo Con el ecumenismo Estamos reviviendo Esto Y en eso Vemos también Como Justamente La Religión Del anticristo Va a reunir Todo esto Por eso Es importante Conocerlo El arianismo Profesado Como tal Oficialmente Desapareció Hacia el siglo VI Como ocurre Con otras herejías Hay siempre quienes Sin definirse herejes Sostienen todavía Esos errores Se trata De una batalla Por la verdad En la que El espíritu Del error No se da Por vencido Los semi-arianos También llamados Homousianos Ocupan Un lugar intermedio Entre los arianos Radicales O anomeos Que predicaban Una clara diferenciación Entre el padre Y el hijo Y la fe ortodoxa Emanada del concilio De Nicea Ellos asumen El término Homo Yousios Pero en el sentido De similitud Y no de Consustancialidad Resaltan pues Simultáneamente Similitudes Y diferencias Entre el padre Y el logos El verbo Habrán hecho Discusiones teológicas Para llegar a todo esto Y querer el arreglo Porque todo esto Imagínense En aquel entonces Por lo menos En gran parte del oriente Y en occidente Había dividido Fundamentalmente O sea Desde los emperadores Para abajo Fundamentalmente Toda la sociedad ¿Ustedes imaginan Hoy por hoy Un presidente Exilando a un obispo Porque Porque es católico Porque no es arriano Los emperadores Intervenían para eso Vaya si estaban Divididas la sociedad Las familias Las parroquias Las diócesis Y vamos a un arreglo Total es una iota Claro Una comita acá El 95% es Ahora empezó en el 318 Y llegó hasta el siglo VI Por eso dice 200 años y pico Que cosa terrible Y ahí se ve bien Por eso puse Entre paréntesis Las fechas Porque cuando Se comienza Con la primera trompeta Vemos que Prácticamente Empieza Con el primer sello El 313 La era constantiniana ¿No es cierto? Pero no venimos Al comienzo Al comienzo De la iglesia O sea que Así como la visión De las De los sellos Ya comienza En la fotografía Aquella de la cual Hablábamos En el mes de febrero Comienza A tomar el foco Un poco más Adelante Y dejar Digamos Un poco Difuso Los comienzos De la iglesia Con más razón Las trompetas Porque ahora ya Vamos a pasar Con la segunda trompeta A un periodo De la historia Mucho más adelantado Entonces Segunda trompeta Segunda tuba Capítulo 8 Versículos 8 y 9 Vean como son muy cortitos Los textos Y tocó la trompeta El segundo ángel Y algo como una gran montaña En llamas Fue arrojado al mar Y la tercera parte Del mar Se convirtió en sangre Y murió la tercera parte De las criaturas vivientes Que estaban en el mar Y la tercera parte De las naves Fue destruida La segunda tuba Es la herejía De Mahoma 570 al 632 El Islam Y la devastación Del Mediterráneo Las tribus árabes Unificadas Y en masa Se corren Por los bordes Del Mediterráneo Y lo cruzan Invadiendo España Y las costas De Provenza Y más tarde Constantinopla A través del Bósforo La piratería musulmana Devasta las ciudades Costeras del África Hacia Menor España E Italia Ensangrienta el mar Y diezma Las naves cristianas La piratería Continúa Desde Barbarroja A Solimán Hasta Lepanto En España Se crearon Órdenes religiosas Con el exclusivo fin De redimir Cautivos De los moros Y tres órdenes Militares Para defenderse De ellos Habría que Restablecerlos Contra los modernistas Una orden Militar Contra los modernistas Y no solo Contra los modernistas Bueno eso El texto Del padre Castellani Pongo una referencia Histórica También Leemos rápidamente Dos órdenes Religiosas Estaban autorizadas Para el intercambio Y rescate De cautivos Los hermanos De la Merced Y los trinitarios Ambas Mantenían Un vicario apostólico En Argel Para asistir Y aliviar En lo posible A los hombres Mujeres Y niños Que permanecían Retenidos En las principales Ciudades Berberiscas Del norte De África Argel Túnez Trípoli La Mamora O Salé Estas órdenes Llevaban a cabo Las misiones De redención Expediciones De recate De cautivos Que solían Estar financiadas Tanto por las familias Como por la limosna De vecinos Y cristianos Y cristianos Piadosos Las cuantías Económicas Exigidas Por los corsarios Eran muy elevadas Y los frailes Trinitarios Y mercedarios Debían realizar Un gran trabajo Para recaudar Los fondos Que permitieran La liberación De los prisioneros Trabajo Que estaba Muy reconocido Por la sociedad De la época El número De cautivos Que llegaron A rescatar De manos Del infiel Fue muy elevado Miles de personas Según algunos autores No obstante Eran muchos Los que no siendo Rescatados Se convertían En esclavos De los musulmanes Otros No soportando La dureza Del cautiverio Optaban por renunciar A su fe Normalmente católica Y abrazaban El islam A cambio De su libertad Esto Hoy por hoy Hoy no está Exento De que reaparezca Atención No se terminó Esta trompeta No, no, por supuesto Sigue, sigue Las órdenes militares Fueron instituciones Religiosos militares Creadas en el contexto De las cruzadas Como sociedades De caballeros cristianos Inicialmente Fueron instituidas Para la defensa De los santos lugares Templarios Hospitalarios Y del santo sepulcro Luego fueron aplicadas A la propagación O la defensa De la fe cristiana Ya fuera en tierra santa O en otros lugares Contra los musulmanes Como las órdenes militares españoles Durante la reconquista Contra los paganos Como la orden teutónica En el báltico O contra cristianos heréticos Como las milicia cristi Que combatían A los salvigenses Las órdenes militares españolas Son un conjunto De instituciones Religiosos militares Que surgieron En el contexto De la reconquista Las más importantes Surgieron en el siglo XII En la corona de Castilla Orden de Santiago Orden de Alcántara Y orden de Calatrava Y en el siglo XIV En la corona de Aragón Orden de Montesa Una referencia histórica A Mahoma Y por qué el padre Castellani Ve Ve en él Esta segunda tuba Mahoma fue realmente Como un gran monte Nacido para profeta Para jefe religioso Era un genio Quizá destinado por Dios Para sacar a los árabes Del politeísmo Como de hecho Los sacó Pero mal bautizado Y peor judaizado Encendió el fuego volcánico De una herejía Judeo-católica Esto lo tiene Muy bien tratado El profesor Calderón Y fue publicado En un folleto Aparte En una tirada aparte De un Jesús Cristus En la época En que el padre Bobé Era el superior De distrito A su muerte En el 632 Mahoma había establecido Al Islam Como una fuerza social Política Y religiosa Y había unificado A la Arabia Algunas décadas Después de su muerte Sus sucesores Conquistaron Persia Egipto Palestina Siria Armenia Y gran parte Del norte de África Y cercaron Dos veces Constantinopla Aunque no pudieron Hacerse con ella Lo que les impidió Avanzar Hacia la Europa Del Este Entre el 711 Y el 716 Comienza Una presencia Árabe De casi Ocho siglos En la península De Poitiers Por Carlos Martel ¿Saben lo que cantaban? ¿Se acuerdan ustedes? En el 2005 Si no me equivoco Cuando fueron Las quemas De autos En las En las Cercanías de París En el Gran París Noviembre Octubre Noviembre Del 2005 A raíz de que La policía mató Un joven musulmán Creo Unas quemas Bueno Hay que escuchar Las canciones En las En las manifestaciones De los musulmanes Este Agresivas Y decían No habrá Otro Carlos Martel Saben Perfectamente Ellos Conocen la historia No habrá Otro Carlos Martel Que los franceses Vayan poniendo Las barbas En remojo Y tienen miedo Justamente Ven como El enemigo A los musulmanes Y no hablan Del enemigo Porque tiene miedo De nombrarlo Incluso Entonces El enemigo Son los musulmanes Que les van a ir ganando En elecciones Perfectamente Legítimas Por número Porque Ellos van aumentando Por vientre A medida que Los francesitos Y las francesitas En el control De la natalidad Los musulmanes No Les van a ganar Las elecciones Municipales Y después En el congreso Y después En la nación Y ahí va a venir El gran emperador Que están esperando Trompeta La tercera parte La ambición La ambición Toda clase Sino que fue Esta En la actualidad En la actualidad Es como un marchitarse Lento Que terminó En el ateísmo Bolchevico Y en una cosa peor Esa iglesia Ortodoxa Unificada Hábilmente Enganchada Al sistema Estatal Y que anda Y que anda en tratos Con los protestantes Para catolizarse En la caridad Contra la iglesia romana Acá se quedó Tardo En el tiempo El padre Castellani Porque evidentemente Que hoy por hoy Ese ecumenismo A partir del concilio Vaticano II La presencia De los observadores Este Ortodoxos En el concilio Vaticano II Con la condición De que el concilio No condenase El comunismo Y que se cumplió Esto Ya no lo dice El padre Seriani O el padre Castellani Lo dice El mismo El propio padre Membiel Está denunciado De esos pactos Previos al concilio Vaticano II Para que no se condenase El comunismo Para que no se condenase Este La masonería Etcétera Esos tres pactos secretos De los que habló En su momento También Mons. Lefebvre El padre Membiel En nuestro país Habló De esos pactos secretos Previos al concilio Vaticano II Y que se llevaron a cabo Se cumplieron Entonces Ahí dice el padre Es como un marchito Chitarse lento Que terminó En el ateísmo bolchevico Y una cosa peor Esa iglesia ortodoxa Unificada Hábilmente enganchada Al sistema estatal Y que anda en tratos Con los protestantes Andaba en tratos Con los protestantes Y ahora con Los católicos conciliares Para catolizarse En la caridad Contra la iglesia romana No Están usando A las autoridades De la iglesia romana Para descatolizar A la iglesia romana Yo pongo lo que dice El padre Castellani Pero hay que completar Porque siempre hay que ir Más lejos Uno ve más lejos Y ya estamos a cuánto De estos escritos Del padre Castellani Y el padre Castellani Creo que el apocalipsis Del año Sí, en la época del concilio Recuerden El concilio Que él habla Contemporáneamente Pero fueron unos agregados Me parece, ¿no? Originalmente Creo que no es del año 47 No, esos son los papeles Benjamín Benavides Ah No, esos son los papeles Benjamín Benavides Pero él escribe el apocalipsis Contemporáneamente Al concilio Y por ejemplo Cuando ve la Cuando hace referencia A conservar Lo que se ha recibido Dice Este concilio Que no innova nada No cambia nada Algunas reformitas Sí En pequeñas reformas No, no lo vio No lo vio Bueno Tampoco la podíamos tener Tan fácil Si él lo hubiera visto Las catástrofes Se van haciendo Cada vez más interiores En este caso No quema árboles Ni ensangrienta el mar Limítrofe solamente Sino que cae En las fuentes De las aguas En la raíz De la doctrina Y sin cambiarla La hace amarga Y venenosa Causando la muerte A muchas almas Que beben En los ríos De la doctrina cristiana Aparentemente intactos Y no desviados Pero sí Intoxicados Lo único que tocó Fosio De la doctrina Fue la partícula Filioque Del credo Pero Falta de comunicación Con el cuerpo Y cabeza de la iglesia La doctrina ortodoxa Se estancó Y se volvió Impotable Este es el efecto Del sisma Esta es la apostasía Consumada La idolatría Del estado Que parecido Esto de cambiar Solamente una partícula Con lo que decíamos Antes de Arrio Cambia una iota Aquí cambia una expresión Una expresión O sea que El Espíritu Santo Procede del padre Y del hijo Fíjense en que El cue Filioque El cue quiere decir I Se podría haber puesto Pater et filio Pero es Un latín más correcto Agregar esa partícula Cue Entonces del padre Y del hijo Quiere decir ese cue Filioque Yo quiero hacer aquí El recordatorio De que El papa Juan Pablo II En su afán Ecuménico Y como para dejar Bien en claro Este tema De las herejías También Aquí tenemos Un parámetro De una herejía Por omisión Invitando A participar Al patriarca Ortodoxo Ruso De sus Misas En Roma Lo lleva A participar De una liturgia En la basílica De San Pedro Y el patriarca Ruso Acepta De muy mal grado Digamos No me interesa Demasiado Sobre todo Porque Iba a enfrentarse Con el tema Del credo En la misa Llegado el momento Del credo Juan Pablo II Omite El filioque Para no disgustar Al representante De la iglesia ortodoxa Y eso se ha hecho Sistemáticamente En cuanto a encuentro Ávido Ecuménico Entre Romanos Y ortodoxos Y recordemos Que además Por esta sola Palabrita Corrieron Sangre de mártires A montones Se llevaron adelante Un montón de cosas Y Juan Pablo II Sin ningún problema Llevó adelante Esta herejía Por omisión Pero además Hubo algo más curioso También Que fue que El patriarca Ruso Terminado el credo Se levantó Y se fue Y consultado Después Dijo No Yo no podría Participar De una liturgia Arreglada Cambiada Después del Concilio Vaticano II Se tuvo un doble Efecto Doble efecto Y esto nos tiene Que hacer ver También lo preciso Que tenemos que hacer Los católicos Para nosotros También tiene que tener Gran importancia Esa iota Que se elimina Esa partícula Que se saca Del credo Porque cambia Todo el sentido De la fe Absolutamente Es que no lo podemos Tocar Hay que entender Esto no se toca No se toca Está allí Grabado en piedra Y se acabó Una cuestión Digamos Simplemente Para aclarar bien Si nosotros Pronunciásemos Solamente Hijo Sería Filio No Filio Filio Pero cuando Está agregado El cuo El acento Que en latín No hay acento Ortográfico Por eso a veces De todos modos En los misales En los breviarios Para nosotros Los brutos Nos ponen El acento Nos ayudan El acento Va sobre la segunda I Filio Y no Filio Pero si lo pronuncio Solo es Filio Filio Entonces cuando Se agrega En cualquier palabra Se le agrega El cue Como I Hay que desplazar El acento En la palabra Que está afectada Por ese cue Bien O sea que Se debe pronunciar Filio cue Filio cue No filio cue No No con el acento En la o Sino con la En la i Bien Ahí estamos Pifiados todos Si Hace rato En el siglo VIII Séptimo Perdón Como consecuencia De la expansión Musulmana Tres de los cuatro Patriarcados orientales Cayeron en poder Del islam Alejandría Antioquía Y Jerusalén Por eso El oriente cristiano Se identificó Desde entonces Con la iglesia Griega o bizantina Es decir El patriarcado De Constantinopla Y las iglesias Nacidas como fruto De esa acción Misionera Que le reconocían Una primacía De jurisdicción O al menos De honor Estas cristiandades Que giraban En la órbita De Constantinopla Integraban La iglesia Greco oriental El cristianismo Sufrió la impronta De la contraposición Entre oriente Y occidente Cultura griega Y latina Constantinopla Se convirtió En el principal Patriarcado Del oriente cristiano Émulo Del pontificado romano Estrechamente Vinculado Al imperio De bizancio Mientras Roma Se alejaba Acaba de más De este Y buscaba Su protección En los emperadores Francos O germánicos En este concepto De creciente frialdad Entre las dos iglesias Las fricciones Y enfrentamientos Jalonaron un largo Proceso De debilitamiento De la comunión Eclesiástica Esto es para explicar Que evidentemente Que la cuestión De fondo Es dogmática También Lamentablemente Hubo cuestiones De índole Humano Si se quiere Social Que Estuvieron En la base De la ruptura Pretextando Lo religioso O coadyuvando A lo religioso Lo meramente Político Como era esta cuestión De oriente Occidente Roma Y la otra Roma Constantinopla El jefe De la iglesia En Roma Y no en Constantinopla Bien Las relaciones Entre Roma Y Constantinopla Experimentaron ya Una primera ruptura En el siglo V El sisma De Acacio Que estuvo motivado Por las proclividades Monofisistas De este patriarca En el 482 Y que se prolongó Durante 30 años Más prolongadas Fueron las repercusiones Del problema De la iconoclastia Como es sabido León III Isáurico Un gran emperador Que salvó a Bizancio De la amenaza árabe Dio origen A una grave crisis Religiosa Que alteró Durante más de un siglo La vida del oriente cristiano En el año 726 Prohibió la veneración De las imágenes sagradas Y poco después Ordenó su destrucción León III Pretendió que el Papa Sancionase sus edictos Iconoclastas Y ante la rotunda negativa Tomó represalias Contra la iglesia romana En todo caso Las luchas de las imágenes No resultaron Desfavorables Para las relaciones Entre los cristianos Orientales Y Roma Los defensores De las imágenes Entre los que se contaban Los monjes Y la gran masa del pueblo Dirigieron sus miradas Hacia el papado En busca de apoyo Podríamos decir Que esto también Tuvo un correlato Reciente Vaya Se han transformado Nuestras iglesias En galpones protestantes Sí Así es Y todavía siguen Recuerden ustedes La anécdota Que muestra muchas cosas Cuando El obispo No me recuerdo ahora Si En una ciudad De México Este Cuernavaca El obispo de Cuernavaca Llega a una iglesia Y había Hecho despojar Del templo De varias imágenes Dice Traigan una escalera Para bajar Aquella imagen De la virgen Y uno grita Y una cuerda Para colgar Al señor obispo La virgen Quedó en su lugar ¿Cuántos de esos Laicos A los cuales Solamente Se les manda Rezar Callarse Y poner plata En la colecta Hacen falta hoy día Si más de uno Hice dicho Traigan una cuerda Para esos Que van a Roma A Menzingen Lleven cuerdas A Menzingen A ver Si las cosas Hubiesen llegado Donde han llegado Así es Sigamos con Los iconocratas No y a la vez Cuando lleguemos A la nuestra Tendremos para Expandirnos un poco más El patriarca Fosio A pesar de que sabía Que abriría un abismo Entre griegos y latinos Convirtió en problema La cuestión de la procedencia De la segunda persona De la Santísima Trinidad De este modo Las diferencias Entre griegos Y latinos No serían en adelante Solo disciplinares Y litúrgicas Sino también dogmáticas Con lo que la unidad De la iglesia Quedaba irremediablemente Comprometida Puede afirmarse en suma Que Fosio Un sabio eminente Que personificó El genuino espíritu Eclesiástico De Constantinopla Contribuyó como nadie A preparar los ánimos Para el futuro Sisma oriental El sisma llegó Sin excesivo dramatismo En los comienzos De la época gregoriana Los violentos sentimientos Antilatinos Del patriarca De Constantinopla Miguel Cerulario Y la incomprensión De la mentalidad Bizantina Por parte De los legados papales Humberto De Silva Cándida Y Federico De Lorena Enviados para negociar Una paz Eclesiástica Fueron los factores Inmediatos De la ruptura Humberto Depositó Una bula Descomunión El 16 de julio De 1054 Sobre el altar De la catedral De Santa Sofía Cerulario Y su sínodo Patriarcal Respondieron El 24 del mismo mes Escomulgando A los legados Y a quienes Les habían enviado El sisma Quedaba así Formalmente abierto Aunque cabe pensar Que muchos contemporáneos Y quizás Los propios Protagonistas Del episodio Pudieron creer Que se trataba De un incidente Más De los muchos Registrados Hasta entonces En las difíciles Relaciones Entre Roma Y Constantinopla Lo que parece Indudable Es que para la masa Del pueblo Cristiano Griego Y latino El comienzo Del sisma De oriente Pasó del todo Inadvertido Bueno pero no importa Mucho porque ya Estas excomuniones Han sido levantadas Por Juan Pablo II No 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 Pablo VI Pablo VI Pablo VI Entonces ya Y Juan Pablo II Y Benedicto XVI Volvieron a congratularse De ese hecho Los festejaron En sus respectivas Visitas Allá a Constantinopla Ahora que cosa notable Porque fueron levantadas Estas excomuniones De los legados papales Y no fue levantada La excomunión de Ceregulario Contra los romanos No si es mutua El levantamiento Fue mutua Ah bueno Estamos tranquilos Ya estamos todos En el mismo lado Pero es muy interesante Esta última oración Para la masa Del pueblo cristiano Griego Y latino El comienzo Del tremendo Sisma de oriente Pasó del todo Inadvertido Digo que es Interesante Teniendo en cuenta También A este mitrado Al que usted hace referencia Cuando dice Si realmente Esto se lleva a cabo Ustedes no sentirán Ninguna diferencia Entre antes Y después Lo mismo pasó Con los anglicanos Tardaron mucho En darse cuenta Hay todo un libro Si no me equivoco Creo que es Williamson Que se llama también No tiene nada que ver Con el obispo Donde habla De la introducción Del anglicanismo En Inglaterra Se hizo De una forma Insensible Para los que Escucharon Y tal vez Se escandalizaron No es cierto Había un error Evidentemente En el texto O sea Si bien Lo que se discute Es si el Espíritu Santo Procede del Padre Y del Hijo Es la procedencia Es de la tercera persona Y no de la segunda Sino la procedencia De la tercera persona Juntamente Con la primera Y la segunda Proceden del Padre Y del Hijo Yo ya lo corregí En el texto El correr del tiempo Descubrió A los cristianos La existencia De un auténtico Sisma Que había interrumpido La comunión Eclesiástica De la iglesia griega Con el pontificado romano Y la iglesia latina La vuelta a la unión Constituyó Desde entonces Un objetivo Permanente De la cristiandad La promovieron Pontífices La desearon En Constantinopla Emperadores Y hombres de la iglesia Se celebraron Concilios Unionistas Y hubo momentos Como en el Concilio II De León En 1274 Y el de Florencia En 1439 En que pareció Que se había logrado No era realmente así Pero tan solo La caída De Constantinopla En poder De los turcos Y la desaparición Del imperio Bizantino En 1453 Pusieron fin A los deseos Y a las esperanzas De poner término Al sisma de oriente Y reconstruir La unidad cristiana Hasta la llegada Del gran Pablo VI No sé si les parece Que veamos La cuarta tuba Que como veíamos Al principio Constituye Digamos Un bloque Un bloque Y después Seguimos mañana Terminamos Dios mediante Con las últimas tubas Y las visiones Intermedias Que son muy cortitas Nos va a dar En principio Tiempo Para terminar Mañana Dios mediante Con las últimas tubas Que son los Tres ayes Y En el entretanto Las visiones Intermedias Entonces el texto De la cuarta tuba Capítulo octavo Del apocalipsis Versículos 12 Y 13 Y tocó la trompeta Al cuarto ángel Y fue herida La tercera parte Del sol Y la tercera parte De la luna Y la tercera parte De las estrellas De manera que Se oscureció La tercera parte De ellos Y el día Perdió una tercera parte De su claridad Y lo mismo La noche Vean que hay como Una redundancia Pero La explicación No es en vano Evidentemente Que podría haberse Redactado De otra manera Pero esa redundancia Esa reduplicación Tiene importancia Entonces la cuarta tuba Va a dejar Una tercera parte De la claridad De los astros Y por lo tanto Una tercera parte De la tierra Sin esa claridad La cuarta tuba Es la falsa reforma O protestantismo El protestantismo Oscureció La fe De una tercera parte Del mundo Sus forjadores Fueron Estrellas Del cielo Que cayeron Doctores Teólogos Y sacerdotes De esa oscuridad De los principios Del libre examen De la iglesia Invisible Y de la predestinación Al mal Surgió la sofística Moderna Con sus horribles Secuelas La confusión De las sectas La indiferencia Religiosa Y el pesimismo Esta herejía Tuvo más alcance Que todas las anteriores Y desde ahora Las calamidades Van a ser Alaridos O ayes Universales Cuatro tubas Han pasado Y las que ahora vienen Son tres ayes Entonces lo introducimos Mañana retomamos Aquí en este mismo punto Pero Para no cortar ahora Entonces vemos Que es eso De los tres ayes Entonces eso está En el texto El apocalipsis Dice así Y vi Y oí Como volaba Por medio del cielo Un águila Que decía Con poderosa voz Ay 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 De los habitantes De la tierra A causa de los toques De trompeta Que faltan De los tres ángeles Que todavía Han de tocar Dice el padre Castellani Explica Aquí se produce Una interrupción Que se puede notar También En los otros Tres septenarios Antes de los últimos Tres miembros Recuerden que siempre Hablábamos Cuatro y tres Y a veces Cuatro, dos y uno O sea que el tres También Dividido en dos grupos Dos y uno Entonces Aquí se produce La interrupción Que se nota En los otros septenarios Antes de los tres Últimos miembros De que se trata Un águila Vuela por el medio Del cielo Y amenaza Es el aviso De que viene Dice el padre Castellani La cali yuga El tiempo negro La caída Lo propiamente Parusíaco Precipitación Periodos más cortos Ruptura entre las generaciones Eso lo vivimos Lo vivimos Las cuatro primeras Plagas Antes de los tres Hayes Lo que hemos visto Las primeras tres Trompetas Conciernen a la Tierra verde Al mar Los ríos Y los astros Es decir Propiamente a la iglesia Ya lo hemos dicho Antes Pero yo Lo repito aquí Para grabar bien El concepto Los tres Hayes postreros Concierne más bien Al mundo A los hombres Que no tienen El signo de Dios En la frente Aunque también A la iglesia En cuanto Ella está en el mundo Y se va a ver Afectada por esto Obviamente Las cuatro primeras Trompetas O plagas Son parciales Las tres últimas Son universales Lo que viene ya Es del anticristo Herejías Totales En todo sentido Perdón Amplitud ¿No? ¿Quiere decir esto? Amplitud Su visión Carece De un defecto Intensidad Y amplitud Insisto No Conocen El apocalipsis Monseñor Felé Yo creo que ya lo dije Pero vale la pena Reiterarlo aquí En la misma aula De clase Se sentaba junto Con un tal Padre Seriani Y otros Para escuchar Al mismo profesor De Sagrada Escritura Estudiando el apocalipsis Ese fue el curso 81-82 Digo curso 81-82 Porque las clases Comienzan en septiembre Y terminan en junio En Europa No es como aquí En marzo A diciembre Entonces en ese ciclo Lectivo Del 81-82 Asistimos juntos Al estudio Del apocalipsis Con el mismo profesor En la misma aula En el seminario De Com Y el profesor De Sagrada Escritura Se pasó todo el curso Diciendo No le encuentro La llave del apocalipsis No le encuentro La llave del apocalipsis No le encuentro La llave del apocalipsis Se murió Sin encontrarla Por supuesto Pero lo trágico Es que Monseñor Felé Da toda la impresión De que tampoco Y en sus actuales seminarios Que dependen directamente De él Los profesores De Sagrada Escritura En Estados Unidos En Alemania En Francia En Australia No le encuentran La llave del apocalipsis El de la reja Aquí en Buenos Aires Como sigue Prácticamente en todo En el 95% Al padre Castellani Algo le encuentran La vuelta Y eso justifica Que muchas veces Me preguntan Los fieles de Europa Hoy en día Qué raro ¿Por qué el padre Méramo? ¿Por qué el padre Seriani? ¿Por qué el padre Turco? ¿Por qué el padre Grosso? Son los que han reaccionado ¿Es mera casualidad? ¿O es que realmente Está en la base De nuestra reacción Una interpretación Correcta Del apocalipsis? Y ahora Los fieles de la tradición Por lo menos En Argentina Y no solamente En Argentina Porque ahora Gracias a Dios También ha llegado A España El padre Castellani Los fieles de la tradición Que tienen en su biblioteca Los libros Del padre Castellani Los papeles De Benjamín Benavides El comentario El comentario Al apocalipsis ¿Por qué no reaccionan? ¿No se dan cuenta? Las cuatro primeras trompetas Son parciales Las tres últimas Son universales Por lo tanto Tienen una amplitud Y yo diría Que los tres obispos Se han quedado cortos Fallan en amplitud Sí Porque son universales Porque ellos también Estos tres Williamson Con Tissier de Maleré Y de Galarreta También creen Que puede haber un retorno Y que va a haber un retorno Que va a haber Ese periodo de esplendor Para la iglesia No se engañen Los fieles y los sacerdotes Con estos tres tampoco Porque siguen patrocinando El gran monarca Y el papa angélico Que saldrá Vaya a saber De qué vizcachera Y las vi allá En mi visita ahora A Mendoza ¿A qué? A la vizcachera Y mataron a la vizcacha Gracias a Dios Las mataron Y eran tres Eran tres Sí Para gran contento De papillas Que ustedes conocen Y el Rafa Ahí detrás De las vizcachas Y después cuereadas Bueno, acá las cuereamos ¿No? Eso sí Sí, sí Bueno, las cuatro primeras Plagas Antes de los tres ayes Conciernen a la tierra verde Al mar Los ríos Y los sacerdotes Es decir, propiamente La iglesia Los últimos Al mundo Pero también a la iglesia En cuanto ella está en el mundo Las cuatro primeras son parciales Las tres últimas son universales Lo que viene ya es del anticristo Herejías totales en todo sentido La guerra de los continentes La parucía A partir de la cuarta tuba Que acabamos de ver No una tercera parte Sino todo el mundo Es afectado Y las tres restantes Se convierten en tres alaridos Los tres ayes Los vamos a ver Capítulo 9 Versículo 1 y 12 Tocó el quinto ángel Capítulo 10 a 12 Oído entonces Una fuerte voz Que decía en el cielo Ahora ha llegado La salvación El poder Y el reinado De nuestro Dios Y el imperio De su Cristo Porque ha sido Arrojado El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Día y noche Delante de nuestro Dios Ellos lo vencieron Gracias a la sangre Del cordero Y a la palabra De testimonio Que dieron Porque despreciaron Su vida Ante la muerte Por eso regocijaos cielos Y los que en ellos Habitáis Mas hay De la tierra Y del mar Porque el diablo Ha bajado Donde vosotros Con gran furor Sabiendo que le queda Poco tiempo Bueno Hasta ahí Me parece Podemos llegar hoy Mañana retomamos Rapidísimamente Esto de los tres ayes Como introducción Y comenzamos Con el primer hay Que es la quinta tuba Si les parece Muy bien No sé si hay Comentarios No, no Alguna pregunta No, no Silencio total Silencio de radio Es que les han mandado A muchos A no escuchar la radio No leer nada Veo como es esto Ajá No quieren que se enteren Están todo el mundo rezando Están todos rezando El rosario Por las intenciones De Monseñor Fele Es bueno eso Sí, sí, sí Muy bien Yo ya sé la respuesta Sí No hace falta Ser ningún genio Es como las carreras De caballo ¿No es cierto? El que vaya puesta Sabiendo perfectamente Que gana el caballo El comisario ¿No? Claro Muy bien padre Muchas gracias Será hasta mañana Si Dios quiere Le pedimos su bendición Para el final De este programa Hay que recordar también Esta tarde La celebración De la Santa Misa A las 19 y 30 En la casa de Don Jorge Don Jorge Calderón Muy bien 19 y 30 Yo voy a estar un rato antes O bastante antes Porque hay algunas personas Ya que me querían ver Así que Calculo que ya A partir de las 18 y 30 Como mínimo Ya estaré A disposición Bueno, bárbaro Muy bien Denos su bendición Bueno Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos vosotros Permanezca para siempre Que la Santísima Virgen Los acompañe Y guarde Muy bien Muchas gracias A todos ustedes también Don Luis Manzano Muchas gracias Muchas gracias Nos veremos mañana Dios mediante Hasta mañana Si Dios quiere Ya con la parte final De estos especiales De Radio Cristiandad Junto al Padre Juan Carlos Seriani Especiales de Cristiandad Un espacio de investigación profunda Sin miedos Sin tabúes Para llegar al corazón De los problemas Que aquejan A nuestra Santa Iglesia A nuestra patria A nuestra sociedad A nuestras almas Todos nos temas a fondo Como solo Radio Cristiandad Pueden entrar Especiales de Cristiandad A la luz A A A A A A A A B